Y esto es Y esto es Estudiando por el camino A un acto de vida Buscando un pomino Después me encontré Una linda viejita Y va para el norte Buscando un hierbita También me encontré Una linda morena Y va para el norte A buscar hierbabuena Luego me encontré A la India María Buscando hierbita A hacer mujería Pero yo les traigo hierbitas muy buenas No vayan pa'l monte No vale la pena Yo vengo bajando De allá de la sierra Mi pierna son limpia Ya no tiene sierra Pero yo les traigo hierbitas muy buenas No vayan pa'l monte No vale la pena Yo vengo bajando De allá de la sierra Mi pierna son limpia Ya no tiene sierra Tengo hierbita son limpia Tengo hierbita son limpia Y ya les voy de comer Traigo también unos carabellitos Pero la ley no me deja vender Tengo hierbita son limpia Tengo hierbita son limpia Y después me encontré Una linda viejita Y va para el norte Buscando hierbita También me encontré Una linda morena Y va para el norte A buscar hierbabuena Luego me encontré A la India María Buscando hierbita A hacer mujería Pero yo les traigo hierbitas muy buenas No vayan pa'l monte No vale la pena Yo vengo bajando De allá de la sierra Mi pierna son limpia Ya no tiene sierra Pero yo les traigo Hierbita son buenas No vayan pa'l monte No vale la pena Yo vengo bajando De allá de la sierra Mi pierna son limpia Ya no tiene sierra Yo vengo bajando De allá de la sierra Traigo hierbitas para vender Traigo hierbitas de la marihuana Traigo hierbitos también Traigo de allá Unos animalitos Que nunca, nunca Les voy a detener Traigo también Unos caramelitos Quiero la ley No me deja vender